Y cuando se cumple un nuevo aniversario justamente de la invasión de Rusia con Ucrania, tenemos que hablar de un nuevo ataque. Un nuevo ataque justamente a la noche que se dio en Odessa, en este caso con drones, kamikazes, Jade. Esto ha matado a tres personas al impactar uno de los aparatos no tripulados de fabricación iraní que Rusia utiliza masivamente contra zonas ucranianas alejadas del frente de las instalaciones de una empresa. Ahí vemos justamente las consecuencias de estos drones. Que han dejado y que han impactado justamente en esta fábrica, han destrozado todo. Y también han encontrado los cuerpos de las tres víctimas que fueron justamente los servicios de rescate quienes los encontraron debajo de los escombros del edificio destruido, donde el impacto provocó también un incendio, según informó el jefe de la administración militar de Odessa. Bueno, estas son las consecuencias justamente de un nuevo ataque ruso en una fábrica en Ucrania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!